Es Miss Bermuda, Miss Banzuela, es Miss Bermuda. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador, yo nací en esta ribera de la alca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las gasas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador, yo nací en esta ribera de la alca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las gasas, de las rosas y del sol. Amo. 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 Ay, pajarillo, pajarillo, vuela si quieres volar Yo te recorté las alas para verte caminar Me dijiste que eras libre como la palma en el llano Si la palma fuera libre no la picará el gusano No la tramoreará el viento ni la quemará el verano A mí me pueden llamar trono, relámpago y rayos Y me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo Yo soy la que anda de noche siempre por el vecindario Y sé cuando ladra el perro, y sé cuando canta el gallo Y sé cuando están dormidos los muchachos de mi barrio Ay, pajarillo, pajarillo Que vuelas por mi ribera Porque no vuelas ahora que llegó la primavera Me dijiste que eras firme como la palma llanera Si la palma fuera firme no la seca la candela No la tramoreará el viento como la copla el llanero A mí me pueden llamar el clarín de los lamentos Yo soy la que hace llorar los corazones por dentro Y soy como la linterna que tiene la luz por dentro Y soy como la cocina que cocina a fuego lento Y soy como los temblores que vienen de tiempo en tiempo Y soy como el picaflor que anda siempre muy contento De las rosas los rosales, de los carabos al viento Busco una mujer ingrata de mal agradecimiento Cuando el sol le dijo a la luna Mujer métete pa' adentro Porque de noche no sale la mujer de fundamento ¡Ah!